El Cielo de la Paz Vamos para arriba, hay que subir por ahí Vamos para arriba, hay que subir por ahí Vamos para arriba, pon como dice por ahí, que os hago fotos Vamos para arriba, hay que subir por ahí 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 Bueno, 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 bueno Vamos para arriba, hay que subir por ahí 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 Vamos para arriba, hay que subir por ahí